¡Mago Machine! ¡Buenos días, Yenita! ¡Buenos días a todos los que nos están viviendo en casa! ¡Quítense las lagañas, por favor! ¡Hagámonos! ¡Ok! ¡Ya es fin de semana! ¡Viernes! ¿Y sabes qué? ¿Qué? Te voy a platicar algo. Coméntalo, mi gino. ¿Qué pasó en Bélgica? Bueno, ¿qué va a pasar? Porque mañana se inaugura esta exhibición de esculturas de hielo en la ciudad de Brujas, 40... ...conocer que la Torre de Pisa se ha enderezado... ¡No! ¡Te vas del lado! ¡Te vas del lado! ¡Qué, qué, qué! ¡Te enderezan así! Bueno, qué bueno, funcionó su técnica para enderezar esta torre, ¿no? Oye, ¿qué prefieres? ¿Enderezada o inclinada? ¿Cómo la prefieres? La Torre de Pisa, ¿eh? Estamos hablando de la Torre de Pisa. Yo creo que... ¡Hawaiana! ¡No, no! ¡Esa es pizza! Yo creo que no me gusta esa torre, fíjate. ¿No te gusta? No, no me gusta más la naturaleza. O sea, hay cosas que hacen los arquitectos que me encantan, espectaculares, pero yo soy más de naturaleza. A ti sí te gusta. ¿Prefieres un árbol enderezado o derecho? Pero a ti sí te gusta. No, a mí sí me gusta la Torre de Pisa, tiene... ¿Y cómo te gusta más? ¿Inclinada o por...? No, pues a mí... A mí me gusta más... Yo creo que acostadita y hawaiana. Ah, va. ¿Ok? Muy bien, Dina. ¡Vamos a los deportes! Sálvanos, por favor. Aquí, mira, aquí, 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 aquí. ¿Aquí? Ay, 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 ay. ¿Querías tomadita? Oye, no sé por qué esta mano ya no la puedo controlar. ¿Querías tomadita? ¡Detente! ¡Detente! Sorprendiendo siempre a la Gina, ¿eh? No hay que confiarse de Gina nunca. Bueno, fue con la zurda, estuvo la... Bueno, para el clima sí hay que confiarnos contigo, mi Gina. Oye, porque para hoy el sistema frontal número 11 se mantendrá estacionario en el Golfo de México y va a favorecer las lluvias aisladas con algunos chubascos puntuales en estados del oriente del país y de la península de Yucatán. ¿Cómo la ves? Me parece muy bien. Se esperan lluvias con intervalos de chubascos en las zonas de Chiapas, Oaxaca, Veracruz, Tabasco y Quintana Roo. Hijas, lluvias aisladas en Guerrero, Tamaulipas y Campeche. Pues mira, muy bien. En el Valle de México se pronostica cielo despejado y sin lluvia. ¡Eso! Va a estar caluroso. ¡Increíble fin de semana! Oigan, ¿viste la luna ayer? Las dos últimas lunas llenas ayer y hoy del año. Oye, pero también el atardecer estuvo espectacular porque el sol se veía así como súper naranja. Impresionante, es que está despejadísimo aquí en la Ciudad de México y bueno, en otros lados de la República Mexicana no va a ser la excepción. También va a estar muy bonita. En Chihuahua hay muy bonitos amaneceres y atardeceres. ¡Quiero mis chachitos con leche helada! ¡Ay, sí! ¿Te acuerdas? ¡Machine, machine! ¡Ay, con chocolate también! ¡Ay, cómo con...? Chachitos con chocolate. ¡Ay, ay, ay! No, mi corazón. Espérate, espérate, espérate. Aquí lo agarro. Aquí lo agarro. Vámonos contigo, Esteban. Vámonos con Víctor Garves. ¿Pascuas? ¡Sí! Así se dice en Puerto Rico. ¡Pascualas! ¡Las Pascualas para acá! Oigan, pues mil, hablando de lucecitas, miles de luces se han encendido como parte de la iluminación navideña en Barcelona, que este año cuenta con 1.1 millones de... Esta menor fue hallada en marzo de... ... ... ...